Vos sabés cuál es el escándalo con Mario Ishi, el intendente de José C. Paz, ¿no? Que dijo ante un grupo de empleados de su municipio que él los bancaba y los encubría mientras ellos vendían falopa con las ambulancias. A ver, yo soy del conurbano, ¿no? Vos también seguramente sos del conurbano. Sabés los problemas que tenemos. Y la verdad que me encantaría tener un intendente que bregara por la seguridad, por la paz, que combatiera el narcotráfico, que combatiera a los delincuentes y no escucharlo como se lo escuchó a este intendente durante todo este fin de semana, que fue un verdadero escándalo, diciendo que bancaba a sus empleados justamente porque vendía falopa, que no los había denunciado, pero que los tenía en una lista, ¿eh? Sí, yo los tengo en una lista. En cualquier momento los denuncio y los echo. Noraliz, vos estás en José C. Paz y estás frente a las ambulancias del escándalo. Exactamente, Romina, donde se produjo todo este video, el lugar de los hechos, en donde se grabó justamente esa imagen, de la cual va a tener que dar explicaciones a todo el arco político, a sus propios compañeros, a la oposición, pero también a los empleados de las ambulancias. Porque, claro, frente a ellos, él hace estas declaraciones y son ellos los que salen día a día a cubrir todas las emergencias, particularmente las de COVID. Ustedes saben que ahora con la pandemia hay mucho más trabajo. Y en este sentido, lo que nos contaban fuera de cámara, es que más allá del trabajo, se tienen que encontrar con el mal humor, con los insultos, con todo lo que la gente les dice, en función de lo sucedido, en función de lo que se ha visto justamente en ese video. Y cuando le preguntamos, pero ¿hay una explicación posible? La verdad que no. Hasta el momento no tenemos una explicación de por qué se dijo eso, y por eso es que hay tanto mal humor, tanta desazón. Pensen ustedes que los ambulancieros están trabajando, y esto es lo que nos contaban, ¿no? Hace un tiempo hacían turnos de 24 por 72, luego fue 12 por 36, y ahora es 12 por 12 los 7 días de la semana. Y entonces eso es lo que de alguna manera se deduce o deja ver las sensaciones que tenían estos ambulancieros, por lo cual hicieron una reunión en ese día, ese día justamente, el 4 de julio, alrededor de las 8 y media de la noche, en este lugar. Y en esta reunión, en el marco de esa reunión, aparece el intendente Mario Ishi, y realiza esas polémicas declaraciones que fueron o quedaron filmadas en un celular de uno de los ambulancieros, de uno de los empleados de emergencias de este lugar. Estamos frente a la Secretaría de Salud, Secretaría de Acción Social, aquí en José C. Paz, estamos aguardando a ver si podemos hablar con alguno de los ambulancieros también. Todo lo que nos decían, y lo que yo les remito, nos lo dicen fuera de cámara, lógicamente, porque, insisto, hay mucho mal humor, y ustedes hablaban de todas las declaraciones que se hicieron desde distintos arcos políticos, pues aquí hay que dar una respuesta también a los que trabajan en estas ambulancias. Una de las cosas que nos dicen, sale la médica y sale el ambulanciero, y el mismo ambulanciero es el que hace las veces de camillero también. Así que fíjense cómo está desarrollándose todo este servicio. Aquí tienen las ambulancias que todavía no han partido, porque de aquí se van a los distintos hospitales, y por eso es que en este lugar, y a diferencia de lo que se dijo, no se estaba realizando un bloqueo, ellos saben fielmente que no se puede realizar un bloqueo de una emergencia, señor, buen día, de una emergencia como la que ustedes hacen diariamente, pero hay mal humor, ustedes se encuentran con que la gente les dice cosas después del video. Sí, lamentablemente, estaría bueno que se diga el sacrificio que hacemos cada compañero, ¿no? Del 12 por 12, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias, que era lo que les decíamos, ¿no? Estas son las ambulancias, este es el lugar, si tenemos más novedades, por supuesto, estamos en contacto. Bueno, la frase, gracias, Noraliz, ahora volvemos, la frase de Mario Igi en ese video es textual, cuando se mandan una cagada que me venden falopa, yo los tengo que cubrir, él se cubrió después de esto, ¿qué fue lo que dijo? Que lo sacaron de contexto, que cortaron, que lo cortaron, a ver, mirá, un fragmento para que vos saques tus propias conclusiones. Este trabajo me da un sustento para mi familia. Bueno, ya te digo. Pero si pudiera estar con él un tiempo, también me gustaría. Bueno, está bien, pero en este momento de pandemia, no lo vas a poder tener el tiempo que vos querés. O querés laburar, como te digo, sino anda a descansar y cuida a tu familia. ¿Qué problema tenés? Ganás el básico y listo. ¿Qué problema hay? No tuvieras el calciorio. Ganás el básico, pero salí. No me interrumpas en lo que yo estoy planificando para la crisis que viene. Porque los muertos me lo van a tirar a mí. No, obvio, prácticamente. No te lo van a llevar a tu casa. No, ya lo sé. Entonces yo digo, vos haces lo que quieras hacer en tu vida. Yo sé lo que quiero hacer en mi vida. Yo sé lo que quiero hacer para la ambulancia que compré y romperme los j***os. Me lo estoy rompiendo todos los días acá. Porque todos los días vengo acá. Entonces yo digo, pongamos las cosas en clara. Vos tenés tu familia, te vas a cuidar a tu familia. Si querés, tus 24 horas andás en tu casa, yo no tengo problema. Te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más. Y te descanse el lugar y me haces un favor. Así te lo digo. ¿Está sacado de contexto? No. ¿Está cortado? Tampoco. Vamos a la municipalidad. Allí en José C. Paz está Romina Amor. Romina, sabemos que Igi tiene que declarar, o por lo menos se tiene que notificar este mediodía. Noraliz, Noraliz. Entonces vamos con Noraliz. Dale, 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 dale. Bueno, intendente Igi. Venimos, eh. Estamos viniendo. Sí, sí, ya. Sí, te escuchamos, Noraliz. Dame, dame el auricular. Sí, está Mario Igi con nosotros. Le vamos a poner el auricular porque justamente había venido hasta esta zona donde nosotros estamos. Gracias, Mario. Bueno. Allí le estamos poniendo el auricular. Ya los está escuchando el intendente de José C. Paz. Allí lo tienen. Ahí está. Bueno, gracias por atendernos, la verdad. Estábamos recién escuchando el video. Usted había dicho este fin de semana, intendente, que había sido sacado en contexto. Bueno, hemos escuchado gran parte del audio y en ningún momento se entiende otra cosa de lo que todos interpretábamos, ¿no? Bueno, en principio, buenos días. Cuando yo llegué acá, tengo los videos, después se los voy a pasar, los crudos. Había un conflicto que no salía la emergencia. Había 40 pedidos de emergencia y me llama el secretario. El secretario de Salud me llama porque había un problema de que no salía la ambulancia. Bajé y me reuní con toda la gente de emergencia. ¿Qué pasó? En ese momento tuve una discusión por los horarios, que ellos querían trabajar menos horas. Yo les pedía que por la pandemia teníamos que trabajar 12 horas. Entonces teníamos un problema. Y bueno, discutimos y discutí muy fuerte. Ahora, el tema de la falopa, ¿no? Que es la cuestión de salud por ahí. También dije, el tema de la falopa del ribotir y todo esto lo que llevan ellos en la ambulancia. ¿Qué otra cosa van a llevar en la ambulancia? No, bueno. Bueno, yo le voy a decir algo. Remedio es remedio. Falopa es falopa. Estoy en contra del narcotráfico. Estoy en contra del narcotráfico. Soy uno de los luchadores contra el narcotráfico. Pedí a las fuerzas federales que vengan al distrito. Pedí el servicio militar en una oportunidad que no pudo ser. Y siempre, y hasta he denunciado en el 2003 a la gente que vendió droga en el Ministerio de Seguridad en algún momento. Pero no es lo que queda claro en el video donde habla de cubrir. A ver, remedio es una cosa. Falopa es otra cosa. Lo entendemos todos. Pero no encubrir. No encubrir. Yo no estoy encubriendo. Estoy cubriendo el trabajo de ellos porque yo tengo intervenida en el área. Está bien. Yo escuché la parte que cortaron del video. Yo quisiera que pasen el video completo porque está el video completo. Es una pena que me quieran ensuciar. Mire, si me quieren ensuciar, ensucienme pero dejen por lo menos trabajar. Yo necesitaría que ustedes me dejaran trabajar. En este momento tengo 1.500 personas que están con positivo José de Paz. Anoche se me pidieron dos personas. Ahora tengo un chiquito de 7 meses que estoy con el doctor porque estamos viendo que no tenemos dónde ponerlo. Porque ya estamos desbordados. Entonces yo les estoy pidiendo, por favor, por favor, que me dejen trabajar. Yo les pido otra cosa. Después de las justicias vamos a seguir. Voy a hacer una cuestión mía. Lo dice la oposición. Le están pidiendo la renuncia. Mire, yo le quiero pedir algo. La oposición, porque está haciendo política. La oposición, pero que pidan lo que sea, que me dejen terminar la pandemia porque yo me puse al frente de la pandemia porque no podía tener la secretaría como estaba antes. Compré 10 ambulancias. Si ustedes la ven, si recorren, ahí están las 10 ambulancias atrás. Tengo la gente trabajando ahí que estamos yendo 70 personas a los barrios vacunando y tomando fiebre y detectando gente. Ahora, Dici, pero a los camilleros los están gusteando por la calle. Déjame que termine, por favor, esto. Déjame terminar esto. Déjame terminar esto. Estoy las 24 horas acá. Cada dos horas estoy llamando a emergencia porque tenemos problemas. A veces tengo problemas que tengo un herido de un apuñalado que va en el mercante y no lo pueden recibir porque no tienen más lugar. Están desbordados algunas veces los hospitales y no te lo reciben. Y tengo que estar con el oxígeno que se determina y me dura dos horas. Eso lo entiendo. Yo sé lo que estás necesitando vos. Yo te vuelvo a repetir esto. Una explicación, no otra cosa. He peleado siempre contra el narcotráfico. Y te digo algo más. Creo que nadie de los dirigentes ha peleado como he peleado yo contra el narcotráfico que lo ha enfrentado hasta la CIDE. Solo. Sí, pero vos me dejás hablar. Después yo te dejo hablar. Después yo te dejo hablar. Déjame hablar. Déjame hablar. Déjame hablar porque si vos no me dejás hablar... No, porque si... Vos estás haciendo... Lo dejo hablar, pero si me habla hasta las 3 de la tarde de la pandemia no es el tema. El tema es la... ¿Quién le dice? A los medicamentos falofa. Bueno, ya te estoy diciendo. Yo estoy en contra del narcotráfico. O sea, la explicación no tiene consistencia. Y lucha contra el narcotráfico. Pido disculpas. Hasta se lo puede entender. Después responderá en la justicia. Escúcheme. Yo voy a responder la justicia. Yo voy a presentar a la justicia. Quédense tranquilos. Todo el paso se va a hacer. Ahora, lo único que le pido es esto. Ustedes llevense claro que estoy en contra del narcotráfico. Hice siempre. Siempre luché en contra del narcotráfico. Y yo he pedido a la Fuerza Federal del Instituto para que vengan a combatir. Fui yo hace 15 días. Acuérdense bien que salí en todos los medios. Yo la pedí. Yo pedí que venga el servicio militar para poder parar el narcotráfico del país. Entendente, ¿y por qué habla de falopa? ¿Por qué utiliza esa palabra? La falopa es la gente que lo cruzó a metrimotril y todo este... Está bien, pero entendente... Si no es falopa, es medicamentos, ¿usted también está encubriendo la venta ilegal de medicamentos? No, no, no. Estoy investigando. Yo también... Si usted usa el de otro video, va a ver que usted... Va a ver el video original que yo estoy diciendo que ya los voy a arreglar, que los tengo para arreglar. Vean el video original. Que ya lo va a arreglar. Si ustedes cortan eso y venden eso a la gente... Si ustedes me quieren... Miren, para terminar, les voy a decir esto. A Cristo no mataron por nada. Que ustedes me quieran hacer un show con todo esto, como están haciendo los medios. Yo les digo a los medios que por favor me dejen laburar. Déjenme laburar porque yo... Si es un show que están necesitando y están usando la noticia, ¿esto les sirve? Háganlo. Déjenme laburar que necesito salvar a la gente que se me está muriendo con César de Paz. Gracias. Yo les agradezco muchísimo y perdonen que no los puedan atender más. Intendente, con los camilleros... Los camilleros no pueden salir. Intendente, a los camilleros le dicen cosas por la calle. No, la verdad... No, sí, sí. Entendernos un poco, entonces. Quedó claro el hecho de ustedes que se dirigiría a la Fiscalía de San Martín. Sí, yo voy a estar en la Fiscalía, yo voy a atender la Fiscalía, no se hagan problemas. Yo voy a estar con la justicia. Estoy dentro del marco legal, me estoy a disposición de la justicia. Pero este no es mi problema. Si ustedes ven la cantidad de ambulancias y la gente que está para trabajar. Intendente y los ambulancias. Tengo 200 hisopados que hacer ahora. Ahora, los ambulancias están hablando... Bueno, ahí me quedé sin tiempo, qué lástima. La verdad, estaba bueno para escucharlo. Obviamente, no te confundes, es muy hábil, desde el 99 que está en la intendencia, entonces te puede hablar 24 horas de lo que él quiere, por eso trataba de llevarlo al tema en cuestión. No puede explicar por qué dijo lo que dijo. Después lo va a tener que explicar ante la justicia, pero no en vano interviene de oficio la justicia viendo que hay una posible comisión de delito. Y luego se termina comparando con Cristo. Y hay un silencio absoluto, Dani. Ni el gobernador de la provincia de Buenos Aires ni la mayoría de los intendentes lo apoyaron en esta. No, bueno, es que... No, 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 pero digo... ¿Cómo lo vas a apoyar? Si ni siquiera la explicación tiene... No, está bien, está bueno el dato. Pero hay un silencio total y absoluto, no solamente por parte de la gobernación, sino de las intendencias de toda la provincia. Obviamente, aparte la explicación no tiene sentido. Es decir, medicamento es una cosa, falopa es otra. Y aún así, encubrir la venta o la entrega de medicamentos truchos también es otro delito. Bueno, me quedé sin tiempo. Qué lástima que salió tan tarde.